Piscis, bienvenida a Despierta Tarot y esta es tu primera lectura del año, mes de enero. Empezamos con toda la pila, vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles guardianes, tus guías espirituales. Esta es una lectura en donde vamos a ver varios temas, aparte de los que quieran mostrarte tus guías de manera intuitiva, espontánea. Bien, ¿cuáles son los temas que sí o sí voy a preguntar en su momento? Ex pareja, porque no voy a hacer este mes una serie aparte, lo voy a incluir acá, perfecto. Voy a preguntar próximo amor para los solteros, para ver si viene alguien este mes para ti. Voy a preguntar amor para los que ya tienen su pareja, para que no te preocupes. Economía, dinero, por supuesto que sí. El resto de los temas que salgan, vamos a ir viéndolos acá con este maravilloso mazo. Recuerda que es una lectura colectiva, una lectura general. Toma lo que te resuene, pero por sobre todo dale el tiempo para que se manifieste esto en tu vida. Piscis, empezamos con el rey de espadas. Enero, reina de varas, iluminación. Ocho de varas, acción. Arcano mayor, cero. El hombre, verde. Este mazo me encanta, es muy lindo, es muy profundo, místico. Habla mucho de procesos que tú vas a vivir. Y yo siento que te vas a dar cuenta de que la prioridad este mes, y puede ser que incluso todo este año para ti, vas a ser tú. Yo sé que te cuidas, pero ahora vas a darte cuenta que si tú no estás bien, esto va a rebotar en cualquier área de tu vida. Entonces veo que tú ya vas a tomar medidas, si es que no lo vienes haciendo ya, Piscis, seguramente para muchos de ustedes sí, en tomar determinaciones, decisiones, desde tu propio deseo. Tu deseo, tu intuición acá está fuerte, pero no es un deseo desbocado, no es una intuición dudosa, es algo preciso, es como una flecha que yo apunto donde quiero ir, paz mental, iniciar nuevo camino espiritual, vivir la vida más relajada, viajar también puede ser para algunos, conectarme más con algo que yo desee apasionadamente hacer. Puede ser un hobby, puede ser vincularme con el propio deseo, la intimidad, la pasión, desde otro punto, pero porque yo así lo quiero. Es hermoso, yo veo acá como un salto, no el vacío, es un salto adentro de tu propia esencia de una manera libre, en donde ya has podido equilibrar tu mundo más intelectual y todo lo que tenga que ver con el mundo de tu voluntad están aliadas. Entonces, porque como tú eres un signo de agua, con mucha emocionalidad, con mucha, eres como un cáliz maravilloso, bien, de amor universal, a eso se le agrega estos elementos que yo te digo. Entonces, hay una triada dentro tuyo que está dando paso a esta nueva energía que eres tú. Acá se manifiesta con esta carta, el hombre verde es poderosísima, es el camino del que se inicia, en lo que quiera iniciarse. Para algunos, repito, puede ser algo súper espiritual, para otros en una aventura, con esta nueva forma de vida que empiezo a adoptar y me encanta, y me encanta. Así que, bien ahí, empezamos entonces a mirar tu enero con un procesón, lo digo así con mayúscula, interior importantísimo, Pisis. Me encanta, me encanta verte así. Siento que te vas a llenar también de ideas este mes de enero y lo mejor de todo es que no vas a darte cuenta de adónde van a salir los recursos para darle pie, para que empiecen a funcionar, a hacer cosas. Mira tú qué lindo, déjame mirar qué más me muestran acá. Perfecto. Bien. Veo acá una energía vincular. Entonces, anda a mirar tus vínculos. ¿Qué vínculo me está mostrando? Hay acá una vinculación con alguien que es difícil de llevar. Para algunos va a ser algo amoroso, para otros puede ser una persona, un jefe, un familiar, pero hay algo que es un poco que rosa, que es desafiante, que tú muchas veces prefieres o has preferido en el pasado cerrarte para no entrar quizás en alguna mecánica un poco más agresiva, porque yo veo que es una persona que puede hablar a veces de alguna manera fuerte, no pensando muy bien lo que digo y quizás puede haber dicho alguna cosa hiriente en su momento. Te doy estas características para que vayas viendo más o menos de qué persona puede referirse. El tema es que yo veo que este mes, acuérdate tu nueva consigna, bien, esta persona va a seguir siendo esta persona, sin duda. El tema acá es que yo te veo a ti muy firme. Entonces, ya no te veo tanto a la defensiva por cuidarte y recibir emocionalmente sin que se note quizás estas pesadeces de alguna persona cercana. Vas a estar cuidándote, pero ya no te va a tocar emocionalmente de una manera que a lo mejor en el pasado sí lo hacía. Eso está perfecto. El tema, yo te lo digo acá, es que esta persona, y puede que lo haga de manera inconsciente, tampoco es que a propósito va a sentir lo que te voy a decir, puede ser que se sienta también un poco extrañada de tu cambio de actitud. Lo va a notar y le va a dar rabia. O sea, te das cuenta que cuando uno va evolucionando, uno es mejor persona, uno ya le resbalan las cosas de los demás, ya no te afecta, ya no te drena energía. Esta persona va a probar un poco de su propia medicina. Y no te lo digo como para decir, jaja, se lo merece. Eso lo sabe el de arriba, diría alguien por ahí. Simplemente te muestran esto, y tú te vas a dar cuenta de esto, ¿ok? Porque esto va a sentar un precedente que contigo ya no, ya no se tienen que descargar. Es un mensaje muy fuerte y muy claro que tu sola actitud en calma, prudente, va a dejar así, estampada en la retina, en el ojo de esta persona. ¿Qué le pasa a Pisces? Pero, ¿qué hizo? Y va a quedar para adentro, como en shock un poquito. Para una pelea se necesitan dos. Y tú, ya no. Ya no más. Así que, bueno, me habla de ese tipo de vinculación que puede darse, repito, a nivel amoroso, comercial, con algún vecino, no importa. Hay que dejar a estas personas con sus problemas. Y tú, seguir enfocándote en lo que son tus propias ideas. Vamos a mirar, para los que están en pareja, voy a preguntar los que ya tienen su pareja estable. Vamos a mirar acá. Bien. Este compromiso o esta pareja puede ser que tenga que pasar por alguna especie de crisis ¿para qué? Para volver a encender el fuego, para volver a mirarse a los ojos, comprender que más que pareja también tenemos que ser amigos y conversar las cosas para poder retomar una relación desde otro punto. Porque yo veo que hay una simiente, una base entre tú y tu pareja, Pisces, esto solamente para los que tienen pareja, ya vengo, ya voy con los otros grupos, hay una base que ya se va a derrumbar y deja que se derrumbe, deja que suceda la discusión, deja que pase el altercado, deja que quizás se tomen un tiempo, va a ser necesario, no le tengas miedo porque desde ahí esto va a resurgir, a lo mejor ya estás viviendo esta situación, a lo mejor la viviste el mes pasado, pero no es el punto final, al contrario, en la destrucción de la rutina, de cómo nos habíamos cristalizado como pareja, viene esa recuperación, viene ese vamos a dar de nosotros ahora todo desde un punto de vista más sabio porque ya sabemos que si nos estamos eligiendo de vuelta después de todo lo que nos hemos caído juntos porque no somos perfectos, tenemos bastante futuro y potencial para adelante así que Pisces no te desanimes a veces es necesario el remesón, el terremoto, es necesario ese movimiento fuerte, hay veces que hay campos que son quemados controladamente por supuesto para que la tierra vuelva a ser fértil porque si seguían insistiendo en plantar en esa tierra que ya estaba prácticamente muriendo y va a ser más de lo mismo entonces agradece la crisis que los va a despertar los va a mover los va a hacer darse cuenta a cada uno bien del cariño del compromiso que realmente sienten el uno por el otro a pesar de todo sean amigos sean amigos también un mensaje para Pisces en pareja salió volando por acá vamos a ver qué dice wow tengo la energía de las almas gemelas ok si tú sientes que necesitas acercarte con tu pareja en algún momento de la crisis que puede ser durante enero que pasó en diciembre eso lo sabes tú visualízate conecta a través de tu alma con tu pareja ¿por qué? porque ustedes tienen un vínculo muy profundo usa también ese recurso bien vamos a mirar a los que están solteros y solteras vamos a ver si viene alguien para ti vamos a ver mes de enero empezamos con paje de discos el druida dos de varas mira y tres de varas déjame mirar un poco wow piscis está soltero soltera pero yo veo acá que alguien aparece en tu vida e incluso puede ser alguien que tenga claro que no anda buscando ni aventura ni hacer sufrir ni sufrir puede ser alguien menor que tú pero que tenga una madurez interior importante que realmente anda buscando con quien comprometerse piscis yo veo que acá puede ser etapa de comienzos no te digo que te vas a súper comprometer durante este mes pero te vas a dar cuenta si le abres la puerta a esta persona por supuesto que con el tiempo y la dedicación acá se puede empezar a hacer a proyectar a mirar hacia adelante con un compromiso presente me encanta me encanta ¿por qué? porque acá esta persona sabe que el amor esa cosa que no me deja respirar por el otro que te amo que el otro es algo que sí es lindo está pero que el amor y el compromiso real se construye y eso lleva tiempo y ningún tipo de ansiedad vas a darte cuenta que acá va a ser todo con mucha calma mira la carta linda que tenemos al principio salud me habla de un vínculo saludable me habla de un vínculo en donde ambos van a tener el coraje la valentía suficiente y en base a sus experiencias pasadas obviamente dolorosas de aprendizaje de tomarse el tiempo necesario ¿para qué? para construir los cimientos de este vínculo que sea sólido y real muy real felicidades Pisis era hora de que el compromiso llegara a tu vida que no te dé miedo que esta persona sea menor que tú o que aparente ser menor que tú o que tenga alguna característica que en primera instancia tú digas ¿será madura esta persona o no? permítetelo 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 porque acá hay algo que puede darse a largo plazo maravilloso un mensaje Pisis soltero soltera que viene para ti con esta persona libérate libérate de cualquier tipo de expectativas cuando sale esta carta es poderosa ¿por qué? observa hay un unicornio va a llegar un vínculo y quizás has estado encerrada mucho tiempo entonces punto uno sal de tu zona de confort para que esta persona entre a tu vida yendo al mismo lugar con las mismas personas no mirando a nadie mirando solo el celular va a ser difícil tienes que dejar que esta persona te vea y permitirte también ver a esta persona libérate también de los temores libera tu magia libérate también con respecto a los prejuicios el amor me ha hecho sufrir ten coraje hay que ser valiente vuelve a creer a eso se refiere esta carta maravillosa maravillosa ok bueno como te prometí al principio voy a preguntar de manera literal por el ex vamos a ver tu expareja piensa en tu expareja piscis este mes no voy a hacer la lectura de expareja separada las voy a hacer todos juntos generalmente hago la serie separada de expareja capaz que lo integra ahora en estas lecturas generales porque no vamos a preguntar tu expareja vamos a ver cómo se ve el tema con respecto a ti que siente veamos si aparece o no mira esta es una persona que si bien es cierto está en un proceso profundo de cambio interior no está cambiando tan rápidamente como el destino o como su ángel guardián le gustaría que lo hiciera yo veo cierta oposición a la apertura emocional que esta persona niega es como que le cuesta abrirse a la estabilidad emocional y creo que la vida misma por hechos que le van a pasar va a seguir insistiendo en que esta persona sane todo lo que tiene que sanar porque yo veo que esta persona viene herida ha herido también en el pasado y cuando alguien hiere a otro también se hiere a sí misma aunque tú digas pero cómo si a mí me hirió por ejemplo esta persona está muy herida y está todavía en un proceso de sanación yo no veo que se acerque no yo a lo más podrías darte cuenta que te desbloquearon si es que te tenían bloqueada en alguna red social pero nada más esta es una persona que está vibrando mucho en su idea en su forma de ver las cosas en amor propio yo primero yo segundo tercero cuarto y quinto al infinito entonces por eso la vida le está empezando a mostrar no la ha estado pasando muy bien pisis esta persona que tiene que cambiar va de a poco avanza tres retrocede dos pero bueno al menos avanzó uno entonces está ahí hay un tironeo una metamorfosis que no termina de suceder completamente pero que está sucediendo y si te lo muestran acá es porque quizás en tu interior tú en algún momento querías que dejara de ser quizás o machista o muy cambiante o muy cerrada muy indecisa lo que sea o mentirosa porque tengo esos rasgos acá está en proceso de trabajarlo en su interior no está terminado eso está ahí en marcha un mensaje para pisis respecto a este ex esta persona está trabajando en su interior me vuelven a decir lo mismo todo lo que tenga que ver con sus formas de ver los compromisos bien todo lo que tiene que ver con comprometerme y tiene que ver con su configuración de valores religiosas filosóficas espirituales interiores que tenga esta persona bien entonces bueno deseamosles buena suerte paz tranquilidad interior porque la va a necesitar muchísimo bien vamos a ver aparte de todo lo que salió de los proyectos de querer viajar lanzarse de nuevas ideas vamos a ver área laboral alguna otra cosa que quieran mostrarte a ver salieron dos tenemos arcano mayor 14 5 de espadas al revés el orden lo dije primero 5 de espadas después el 14 tenemos el 10 de copas y 8 de espadas bien celebra los triunfos y aprende de los inconvenientes ¿por qué? porque es parte de la vida es parte del equilibrio la marea va y la marea viene ¿ok? yo siento que acá tienes que trabajar y lo vas a hacer definitivamente con esta primera línea que surgió acá muy potente y sobre todo estamos mirando la parte de generar dinero recursos de hacer emprendimientos de trabajar cualquier tipo de miedo Pisces nunca es tarde yo siento que acá y mira y mira que podemos unir esto con quizás alguna palabra media pesada que alguien te diga con respecto a pero Pisces ya no tienes edad para empezar a hacer esto o Pisces a esta altura quieres estudiar o poner este emprendimiento no has oído sordos ¿por qué? porque va a venir la tentación del temor a veces a golpear la puerta no se la abras no se la abras bien ¿por qué? porque quiere son cosas de la vida para uno también aprender quieren desconectarte de toda esta seguridad linda de este me priorizo que está fuerte que está fuerte entonces por algo acá entiendo por qué te mostraron de esta persona que es media pesada es como ¿por qué muestran esto? si puede ser una situación X es porque quizás esta persona energéticamente va a querer desbalancearte no la dejes no la dejes estamos segundo vamos a complementar acá no dudes de ti ningún momento porque tú has podido tú vas a poder y vas a traer tus ideas desde otro punto bien vamos a pedirte un mensaje acá ángeles de Pisces son luna ascendente un mensaje para ti para conectar con el propósito de tu alma para este año 2023 es estudia lee investigate bien y estudia edúcate porque te va a ayudar a ganar confianza y claridad acerca de tu carrera de tu profesión de tu oficio de lo que tú quieres hacer mira este este oráculo creo que se ve a dame un segundo ahí está es específico de tu área laboral es específico perfecto para los que tengan deudas aunque te llegue la plata y tengas que pagar tus deudas no importa tómalo agradeciendo qué bueno que puedo pagar la deuda no decir me pagaron y ya tuve que pagar la deuda no hay una cosa de actitud de energía acá que la estás llevando la estás llevando al siguiente nivel una automaestría piscis está está genial está genial ok siento que podrías podrías sacar provecho de alguna situación a nivel laboral provecho económico o de algún recurso si no dejas que alguien se aproveche de ti entonces tenemos que traducir esto ojo con los vueltos ojo con lo que te pagan puedes exigir más si no tengas miedo puedes también pedir rebajas cuando compres no tengas miedo porque puedes sacar provecho si tú dices no no me gusta esto no está bueno cambiémoslo así que sin temor a cambiar tu realidad también Pisces perfecto dejamos hasta acá tu lectura general espero haberte ayudado te dejo mi correo por si sientes que necesitas una lectura profunda y privada del tema que necesites talodespierta arroba gmail.com te pido paciencia por favor porque este mes de enero me voy a tomar un tiempo de vacaciones a la vuelta voy a estar revisando todos los correos en orden de llegada así que descuida que en algún momento llego al tuyo mi instagram está también en la descripción del video que estés muy bien Pisces ¡Gracias! ¡Gracias!